Amén, gloria a Dios. Yo como muy altamente recibí con mi Cristo, yo voy a brindar una alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un día cuando Dios al mismo verbo por obra de su gloria lo hizo carne lo envió a este mundo a protegernos y a redimirnos con su preciosa sangre. Bien pudo haber venido con su reino rodeado de mil ángeles y armado. Más vino a cumplir las profecías porque el grito estaba que él daría su vida. La gente al pasar se maravillaba al verlo a que él sanaba a los enfermos. Los ciegos al tocarlo le miraba y todos preguntaban entre sí ¿Quién es él? Y aún las tempestades lo merecen ¿Quién es él? que hace levantar al que perecer y al hacer que sabe consolar al que perecer no podían darse cuenta que era el hijo de Dios. Después lo traicionaron y lo entregaron y lo entregaron la gente le gritaba y él saltaba así a este hombre habla que fue preparado y de todos sus milagros se olvidaron mas él soportó triste y callado al sol un oración se oyó en sus labios Padre mío todo se ha consumado me condenan a morir crucificado allá en la cruz del sacrificio podían en sus últimos alientos Dios mío Dios mío recibe a tu hijo y perdónales Señor por lo que han hecho la puerta de los cielos se fue abriendo un rayo de luz cayó en su cara por él a su padre estaba abriendo su espíritu Jesús su espíritu Jesús es comandado quien es el quien es el que aún en su calvario nos perdona quien es el que hace tremecer la misma gloria que a crecer que pide a nuestro Dios misericordia por los que le mataron hoy suplica perdón tarde se han dado cuenta que es el Hijo de Dios quien es él es el Hijo de Dios es el Hijo de Dios es el Hijo de Dios es el Maldonado Adiós.